Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más Así es, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro nuevo Ya estamos con la pareja siempre, verdad ustedes, entonces No sé, creo que tendrán el día de hoy Blanca nos va a decir ¿Qué digo fue? Bueno, yo no sé, yo no sé, bueno, entonces No, es que yo ni cuenta me di realmente por diosito Si van a ver el video, las personas que se persiguen O sea, el video que ya subimos, o qué Bueno, entonces ¿Qué nos va a decir? Tuva ¿Ustedes se habían confundido? Tuva Mira, güey, yo O sea, que ya se, ahora ya se salió de control esa cosa Ya, ya ve, ya ve, como están callando los dos Primero habían dicho que Tuva Sí, pero vamos a ver el DPI No, pues el DPI no se puede enseñar No, pues vamos a verlo Bueno, entonces Este Este Vos No, en el final no sé ni cómo decirte Cómo, qué es lo que vas a Qué es lo que van a realizar ahorita, pues Qué es lo que van a hacer O sea, qué es lo que van a hacer con Blanca ¿Ah? Hola Que inicia el 1, pues Porque yo no, no, no creo que Pues Ahorita va ¿Cómo lo voy a explicar? Ahorita se va a saber la verdad Lo que ustedes están Bueno O están comentando ahí Miren, pues Lamentablemente a la gente no le gusta que yo hable mucho ¿Verdad? Pero la verdad yo voy a explicar un poco sobre de ese tema Que la Blanca va a hacer ahorita Me imagino que la Blanca quiere darles Como una media confirmación ¿Verdad? Porque no vamos a confirmar directamente Porque yo no sé de eso Pero al parecer A veces dicen Dice la gente Dice la gente Que eso a veces miente Yo hasta aquí no sé ¿Verdad? Pero como les digo Hasta aquí Hasta aquí Creo que Blanca va a hacer una media confirmación Si sí o no está embarazada legalmente Yo tengo idea de eso Porque yo no sé nada de eso realmente Entonces Blanca Pues ahorita en este momento Va a ser su noticia de última hora O sea que a ese vacilaje que dije Pues Yo ahorita pues Para que saquen O para saber O para que ustedes sepan Ajá Yo compré esto Una prueba de embarazo Una prueba de embarazo No porque decir No es un necesario Miren Miren ¿Eso es culebra? Esa es culebra Esa es culebra Arriba el mango está Arriba el mango Arriba el achote No Esa es culebra Encima nos va a caer la culebra Está bien raro Bello Grabando esto Pues sí Entonces Bueno yo no sé La cosa Mira pues Vos no vas a explicar O sea que vos no sabes nada también Aquí le digo yo Que le va a echar la culebra Miau Miau Y a veces sí sabe Ya ves Sabes No es que Es que Si yo le digo La nieve Que le va a echar la culebra Miau Miau Ah pero ya ves Si sabe Aunque Ya En el inicio Pues ya lo dijo Que Si o sea Con que En cambio Yo si estoy directamente En la luna De que Como se hace Ni que Ni nada Ni nada Yo no sé No Nosotros vamos a esperar aquí No Otra persona Para la cara No 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 Mira pues Ya dijimos en un video Después De la directora De la doctora Por eso Es mejor Mejor que lo hubiera Y hacer De la directora De la directora Que lo hubiera Y hacer Es que mejor Para el video De más De más calidad Y era ya Porque una Medio doctora Lo sabe más mejor Y lo hace más mejor Entonces blanca Mira pues Si yo puedo Mucha Porque una vez Yo salio Mi lativo No No te peguen mucho Para acá Porque Lo que pasa Cuando sale Cuando no está embarazada Cuando salen dos Se está embarazada Porque mira Le dicen Mira pues Si salen dos rayitos Me imagino Que son Son dos gemelos Si salen tres rayitas Son tres Son tres Son tres Si hizo Treiso Blanca va a tener Treiso ¿Qué es Treiso? Dice Blanca Mejor vas a ir allá O qué O qué rollo Vas a ir allá Es que mira No hombre Es que allá Lo hubieran comprado Allá donde lo venden Ajá Y ahí mismo Lo hubieran hecho Así como De la directora Para acá Nosotros no fuimos De la directora Hay una tienda Sí ¿Dónde venden Jumbo? Yo me voy a sacar Las ropas Delante de la gente Ahí Si hay banco Pero no está abierto Si entiendo Lo comprando Banco ¿Para qué quieren banco? Se van a mancar piso Bueno Es que yo realmente Yo no sé nada Mucha Yo solo lo estoy grabando La blanca ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que buscar un baño O Donde se va a ir a hacer O tres gotas De nuestra De orina Dice Suero Dice Ajá O sea Tienen que Echarle dos O tres gotas De orina Aquí trae su palito Y tienes que traer Un frasco de suero También me imagino Porque así menciona ahí O no Dos líneas positivas O dos líneas Dos negativas Es una línea negativa O sea Si es positivo Está embarazada O sea que trae dos Por eso trae dos Dos rayitas Solo una Nada más Llegó Solo una No está embarazada Ahora si marco las dos Está embarazada Si ya sé Bueno Entonces si Blanca anda a traerlo Pues Nosotros aquí Lo vamos a esperar Porque nosotros No podemos ir allá Atrás La Blanca Tiene que ir allá O sea que Nosotros vamos Pausar Y llevo ahí Mientras con el Conciamos Va uno pues Bueno Y Byron ¿Qué es lo que O sea que Byron ¿Qué es lo que Desea? ¿Que sí o que no? ¿Qué es su pensamiento? ¿Qué es lo que está pasando Por su pensamiento ahorita? Ah pues ahorita no se sabe No Es que O no esté O sea que ¿Qué es lo que está pasando Por tu mente? O sea que sí O sea que vos Tienes ese deseo De ser papá Ajá Ay ya ya Vaya entonces No pues La verdad pues Para mí Los felicito Si tienen gemelo O no tienen gemelo Si tienen triiso Triiso Le mencionan A los tres patojos Que tengan Tres patojos Gemelo Gemelo Imagínense Está macizo La cosa Y la mujer Tiene que amarrar bien Los cristales Si Entonces Este Michael 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 Más mejor Le vamos a decir así Este Está bien Está bien Emocionado Estás bien emocionado ¿Qué? ¿Estás emocionado? Ajá O sea Desde el primer día Que se juntaron La blanca Se fue allá A buscarte El segundo día Seguro Ya te dijo Que No Cuando Fuimos Con la comedona Ah Ah Ya Ah bueno Está bueno Pues ahorita Este Va a ir a Va a ir a hacerse un examen También ¿Verdad? Un examen Le digo yo Porque yo la verdad No sé ni cómo es eso Pero la cosa es de que Pues Estoy ignorante Ya soy una señora Grande Pero ya no sé Ajá Ya nunca Acupé Es Nunco No sé Ya 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 Sí puede Soy una señora Grande Pero Así está Ignorante Porque Ya nunca Me hizo un examen Ya ahorita Ya solo con comadrona Ah bueno Ajá Ya salgo con comadrona Agarraron mi comadrona De primero Hasta el principio Hasta que nacía Pues sí Pero esa es de aquí Jabalín Ajá ¿Verdad? Bueno Entonces Y también buscaban Una comadrona Que sepa Va bien O no sé Bueno Entonces Este Muchas gracias A todos La verdad Se les agradece Disculpen Que hablo mucho Pero si yo no hablo Pues también Todos se van a quedar callados No pues Pero si no hable Uno también Yo no tengo idea De cómo decir Yo no sé Yo sí no sé Nadita eso Sí porque Yo es cierto Estoy hablando Porque yo nunca Acupé Eso En esta sí Estoy de una vez Yo de cuando resultando O sea No sé Que es un examen Así Es que ese no es examen Mamá Examen Se le llama Ya una tecnología Ya con aparato Ah pero sabe Pues a ver Como puedo ir Si no Yo no entiendo Ni idea Pero A ver Pero Blanca Si dice Que sabe Saber No sé No sé No sé No sé No sé No sé